Mi querido Raúl, mi querido Raúl. Muy gracias. Bien, genial. ¿Está contento? ¿Listo? Sí. Desde que comenzó la pandemia, el foco fundamental y más importante al que hay que cuidar son los adultos mayores. Por supuesto. Esto se ha remarcado y se va a seguir remarcando. De hecho, en los diferentes centros de jubilados se han tenido que suspender las actividades para que los jubilados no vayan hacia estos lugares, pero que eran focos importantes de concentración de personas mayores para poder realizar actividades, para unirse, para tener contactos y la verdad que funcionaba muy bien. Bueno, se llamaba, como decíamos, ante esta suspensión de los centros de jubilados, desde el gobierno provincial se han estado ayudando a estos lugares que luego son destinados a los jubilados. Estamos en comunicación con la directora de Políticas de Adulto Mayor, Mabel Morales, porque en el día de hoy han comenzado la segunda entrega, ya se había hecho una anterior, pero esta es la segunda entrega de kits sanitarios y de limpieza para estos centros jubilados. ¿Cómo le va, Mabel? José González y Raúl Farrán los saludan. ¿Cómo le va? ¿Mabel, nos escucha? Sí, sí, yo le escucho bien. Ahí está, perfecto. Ahora sí le escuchamos. ¿Cómo están? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Queríamos justamente que nos comente sobre esta segunda entrega de kits sanitarios en los centros de jubilados. Sí, bueno, hemos comenzado en el día de hoy, supongo que por 15 días nos lleva más o menos la entrega a todos los centros de jubilados de la provincia, los kits sanitarios, y que hoy son un gran aporte para ellos, más allá que sabemos que las instituciones no se están reuniendo, pero bueno, ellos arman una logística para que a todos los adultos les llegue. Bien, o sea, ustedes llevan estos kits sanitarios a los centros de jubilados y desde allí son trasladados hacia la vivienda de los socios, digamos, de estos centros. Exacto. Así cada uno arma su logística de acuerdo, bueno, a la situación y a esta nueva normalidad que tenemos, ¿no? Esta nueva situación, cada uno sabe si los retiran del lugar o también reciben ayuda de otras personas que no están en riesgo como ellos para la distribución. Y en cuanto a la distribución, Mabel, ¿se encarga personal del Ministerio de Desarrollo Humano, de la oficina de ustedes o lo hace la gente de salud pública? No, no, lo hacemos nosotros directamente desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través, se han contratado las movilidades escolares, las combis escolares, ¿sí? Y con una planilla y con un llamado telefónico previo, acordamos horario de entrega, lugar y todo, esta es la dinámica que tenemos. Bien, ¿cuántos son los centros de jubilados que ustedes van a repartir estos kits alimentarios? ¿Y a cuántos jubilados va a llegar? Y nosotros aproximadamente vamos a estar llegando a 15.000, 16.000 adultos mayores, ¿sí? Y el total de centros jubilados son 88. A esto le tenemos que sumar, que esta es la primera entrega que vamos a hacer, es a los geriátricos. Bien, esto es nuevo. Los centros jubilados ya se había hecho una entrega anteriormente, ahora se suman los geriátricos. Ahora se suman los geriátricos privados, ¿sí? Que son 30 los que tenemos en el listado y estamos haciendo este aporte porque, bueno, también sabemos que es de gran necesidad y que es un gran apoyo con ellos. Y, aparte, hay otro intercambio, no solamente es la entrega del kit, sino que, bueno, vamos entablando una relación por distintas situaciones que se pueden presentar tanto en los centros de jubilados como en los geriátricos. Bien. ¿Y cuántos son los jubilados que van a estar en los geriátricos, a los que van a llegar ustedes? Son 30 geriátricos y alrededor de 400 adultos tenemos. Bien, perfecto. Un número realmente importante, Mabel, el que asisten ustedes con estos kits alimentarios, ¿no? Sí, son kits sanitarios. Sí, la verdad que nos gustaría poder llegar a todos los adultos de la provincia, que son alrededor de 88 mil, pero, bueno, la parte también tiene que ver con una logística que tenemos, ¿no? Queríamos empezar a entregar por domicilio, pero se hacía bastante engorroso, aparte por una cuestión de seguridad también de los adultos. Entonces, lo mejor fue a través de los centros de jubilados, estas instituciones, que hay que tratar de sostenerlas en el tiempo, porque si no, sabemos que esta pandemia va a deteriorar mucho las instituciones. ¿Y qué tienen estos kits sanitarios? Me imagino que tapabocas, alcohol en gel, alcohol. Alcohol, alcohol en gel, lavandina, papel higiénico, rollo de papel, jabón de tocador. Bien. Es un kit bastante importante y completo. Bien, perfecto. Y además de este trabajo que están ustedes realizando con estos centros de jubilados, ¿cómo también se está trabajando con los jubilados, con los geriátricos, para lograr este apoyo hoy necesario, teniendo en cuenta que la dificultad de poder ver a sus familias, estas personas mayores? Sí, nosotros en el mes de mayo, junio, se lanzó el voluntariado con Cáritas, con el arzobispado en general, o sea, con todos los integrantes del arzobispado, para colaborar con los adultos mayores en cuanto a algún tipo de servicio que ellos demandaran. Después tenemos la atención de los equipos técnicos por las distintas situaciones, situación de calle, de abandono, maltrato, y continuamos con las capacitaciones, estamos con la capacitación de cuidadores domiciliarios, pronto en un mes de noviembre estamos comenzando con una diplomatura en gerontología, y las actividades recreativas continuaron a través de, como lo han hecho todos, ¿no? con videollamadas, a través del Face, de WhatsApp, o con una llamada de teléfono, los profes han continuado con los talleres. Bien. Si tendríamos que hablar de una problemática específica, que en estos momentos aqueja al adulto mayor, ¿qué es lo que podemos mencionar, Mabel? Y lo que tenemos, muchos adultos solos. ¿Solos? Solos, que no tienen familia, aquellos que, bueno, en algún momento tomaron la decisión de irse de sus casas, otros que son solteros y que todos sus parientes también son grandes, o que no viven los hijos en la provincia, cosas de la vida, y lo que hemos detectado es eso, muchos adultos solos, no porque los hijos los abandonen, sino, bueno, porque la vida los llevó a estar solos. Claro. ¿Y cómo se trabaja en este caso? ¿Se los tratan de ubicar en algunos hogares o se los trata de restituir al hogar familiar? Siempre nosotros la prioridad es restituirlos al hogar familiar, o con algún vecino también, o cuidadores domiciliarios, que para eso es tan importante. El año pasado tuvimos los primeros 28 cuidadores domiciliarios recibidos, y este año tenemos en el curso alrededor de 120, así que, bueno, esto es una profesión muy necesaria en estos tiempos, y sobre todo en los tiempos de pandemia, y estamos trabajando para que los cuidadores el año que viene sea una tecnicatura que la va a editar la Católica, la Universidad Católica. Ah, bien, perfecto. Y esto, ustedes lo están tomando también, ¿estas personas son voluntarios, o cómo se pueden sumar los sanjuaninos a este voluntariado o a estos acompañamientos? El voluntariado, los cuidadores, tiene que ver con las obras sociales, que también se puede pedirles que son a través de internaciones domiciliarias, o particular. Después, en última instancia, cuando vemos que la persona no puede o tiene un problema habitacional, o realmente debería tener un cuidador 24 horas, buscamos un lugar de residencia, ¿no?, en los distintos geriátricos. Bien. Que cuando estuvo en acuerdo San Juan, fueron convocados las entidades privadas, como también la pública. Sabemos que nosotros tenemos una residencia pública muy importante, donde alberga 150, 160 adultos mayores. Y en otros casos, bueno, tiene que ver con contenciones de estos voluntariados. A veces las personas pueden estar solas, pero necesitan un llamado o que las asesoremos. Claro, sí. No necesariamente estar viviendo con alguien, solamente tener un apoyo en X momento, básicamente. Exacto. Saber dónde poder llamar en caso de duda, porque tiene que ver con servicios a veces, a dónde recurrir o qué hacer en estos momentos de que, bueno, que sabemos que tenemos que cuidar todos, pero sobre todo los adultos. Sí, sí, sí. ¿Y la familia cómo actúa en este caso? Ante un anciano que es perdido, que pasa mucho tiempo fuera de su hogar, ¿la familia hace el pedido, hace la alerta? ¿Cómo actúa en este caso? Mire, cuando el adulto se va, tiene que ver, a veces, no son con problemas familiares, sino que tenemos problemas por ahí psiquiátricos. Entonces, encontramos adultos perdidos y la familia es la primera que busca. Sí. Y a veces, como se van en el día y en esto, en la parte de seguridad, la policía los encuentra, inmediatamente se remite a la dirección y entre ambas instituciones, restituimos al núcleo familiar. Bien, bien. Y en otros casos, cuando, bueno, los adultos sabemos que toman la decisión, porque contra la voluntad de ellos tampoco podemos ir. Claro. Cuando ellos toman la voluntad de irse, se arrican los medios para llegar a un acuerdo con el seno familiar, con hijos, con sobrinos, con hermanos. Bueno, también tenemos que decir que el 95% de los adultos mayores está contenido por su familia. Claro. Sí. Lo que pasa es que a la luz siempre sale lo que, bueno, no se puede resolver. Claro. Y con respecto a los geriátricos, ¿cómo se está trabajando? Bueno, recordemos que allí se dio un foco de contagio, en dos geriátricos más precisamente, que, bueno, que fueron lamentables porque le costaron la vida a muchos abuelos. ¿Cómo se está trabajando dentro de estas residencias de hogares? ¿Se les ha vuelto a realizar testeos y sopados? ¿O cómo se está controlando? Nosotros el tema sanitario no lo tocamos porque lo nuestro es un abordaje social, ¿sí? Eso lo aborda directamente salud pública, la parte sanitaria. En lo que nosotros estamos trabajando con algunos centros, con algunos geriátricos, es el tema de capacitación. Han sido invitados a la diplomatura porque es muy importante y el año que viene vamos a trabajar en que todo el personal que trabaje con adultos mayores, ya sea en obras sociales, en sindicato, en geriátrico, público, privado, se capaciten permanentemente. Estamos en eso. Han sido invitados dos personas por geriátrico para capacitarse en lo que es diplomatura y en estos apoyos desde lo social, ¿no? Que tiene que ver con los kits sanitarios y por ahí con algunas inquietudes en cuanto a los familiares que no hagan el abandono de sus adultos. ¿Cómo es el trato en los geriátricos para con los adultos mayores? En general, ¿ustedes están satisfechos? ¿Hay bastante quejas? ¿Hay bastante problemática que enfrentan los geriátricos? Los geriátricos enfrentan las problemáticas por ahí de que los familiares llevan a sus adultos y no los van a visitar. Creo que sea una problemática que vamos a tener que abordar con mayor profundidad. No hemos tenido denuncias de familiares con respecto a maltratos dentro de los geriátricos. Nosotros con el tema sanitario y habilitaciones, el Ministerio no tiene competencia. Sí, sí, sabemos que eso está a cargo del Ministerio de Salud Pública. Pero bueno, en el caso de denuncia de maltrato me dicen que a ustedes les llegan. Sí, no hemos recibido hasta hoy ninguna denuncia de maltrato por parte de familiares en geriátricos privados. Si lo hubieran, tenemos que actuar. Bien, perfecto. Muy bien, Mabel, le agradecemos entonces por la comunicación, gran operativo que se está realizando por parte del desarrollo humano con esta entrega de kits sanitarios. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y gracias por apoyar y para que también la comunidad esté informada y que también esté atenta, ¿no? Porque, bueno, que sepan que es el Ministerio a través de COMBI la única manera que se llega a los centros de jubilación de los geriátricos. No hay otro medio. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, ahí justamente el trabajo que se realiza con estos kits sanitarios y también hablando un poco sobre el trabajo, justamente las políticas.